cemu en playstation 4 aquí lo muestro no hay trampa ni cartón cemu es un emulador que funciona bien pongamos que funciona bien por eso hay algunos juegos que son jugables en google buscamos cemu y en el primer cemu.info podremos descargar el emulador en su versión 2.0 vale insisto hay algunos juegos que son jugables y otros no vale por lo tanto yo el que descargo es la versión punto zip vale la que pone ubuntu y también podéis descargar la app image si usáis mi ubuntu o la versión compilada que pone ubuntu os funcionará fantásticamente bien eso sí siempre botón derecho propiedades permisos permitir ejecutar el archivo como un programa en linux es así de bonito sino no nos ejecutará absolutamente nada vale una vez hayáis configurado lo que es la ruta de los juegos los mandos idiomas etcétera etcétera vale tener en cuenta editar los graphics packs de cada juego porque hay graphics packs que mejoran el rendimiento de algunos juegos e incluso fixean crasheos y otras cosas luego edit game profile esto tenéis que hacer juego por juego 10.000 ciclos y multicore esto ayuda a tener mejor rendimiento en algunos juegos nada dicho esto os dejo con unos game test y nada nos vemos en más vídeos a menú y o y a y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!